De qué sirvió aquel papel Si nada viene el corazón No basta solo prometer No basta solo una intención No es cuestión de complacer Se trata de una decisión De amar sin importar lo que suceda alrededor No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar Y es que el verdadero amor no deja de ser No existe tormenta que no pueda acabar No puede haber escasez problema o enfermedad Que haga crecerse lo que alguna vez Se formó delante de Dios en un altar Antes de que salgas por la puerta Y abandones aquel lecho Piensa que no sientes nada Las paredes ni el techo Una casa queda intacta Después que alguien la construye Un hogar con un divorcio No soporta y se destruye Una nueva vida buscan Así es como concluyen Pero a papá o a mamá No fácil se sustituyen Un papel se rompe Y quedaste libre de un pacto Pero también quedó roto Un corazón por el impacto Que se marca tristemente Y es difícil que resista Por dos mentes que pensaron Solo de forma egoísta ¿Quién repara el daño Ocasionado por un gran dolor? Porque supuestamente se acabó el amor No puede ser Que después que amaste Ya dejaste de amar Y es que el verdadero amor No deja de ser No existe tormenta Que lo pueda acabar No puede haber Escasez problema o enfermedad Que haga crecerse lo que alguna vez Se formó delante de Dios En un altar No Una simple explicación Al momento de divorciarse Crees que será suficiente Y que eviten no traumarse De que no pueden seguir Porque papá y mamá No se aman Amor Ahora sí es que le llaman Buscas una libertad Y a gente nueva te afilias Pero el verdadero amor No sacrifica a su familia Si porque no se entendían Decidieron separarse Pero más que entenderse Esto es cuestión de amarse Cuando todo es verdadero Y vienen crisis en conjunto Nadie piensa en alejarse Sino que trabajan juntos Ya no pienses solo en ti Y este momento es oportuno Para recordarte Que ustedes dos son solo uno No puede ser No puede ser Que después que amaste Ya dejaste de amar Y es que el verdadero amor No deja de ser No existe tormenta Que lo pueda acabar No puede haber No puede haber Escaseis problemas O enfermedad Que hará que se hace Lo que alguna vez Se formó delante En el dios En un altar ¿De qué sirvió aquel papel? Si nada viene el corazón No basta solo prometer No basta solo una intención No es cuestión de complacer Se trata de una decisión De amar sin importar Lo que suceda alrededor No-o-o-o No-o-o-o No-o-o-o